Aquí se inicia Tele Universo al Día. Siguen los vendepatria, los judas, eso que se venden por moneditas, renacuajos que infectan las aguas de nuestra soberanía. La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, conjuntamente con la Fiscalía de Montecristi, se vieron precisadas a lanzar la Operación Frontera y como era de esperar, se encontraron una red de criminalidad organizada en la que participaban militares, civiles, vendepatria. Entonces, ¿cómo se controla una frontera si los mismos que están autorizados para vigilarla son los que mantienen esa mafia? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cuál es la fórmula? ¿No hay fórmula? Arrestaron a Edis Rafael Cordero Villanueva y a Osiris Rafael Esteves Fortuna. Los señalan como los cabecillas de esa red. Pero hay más, muchos más. Elvio José Castillo Martínez, Hilario Antonio Gómez Paul, Santo Valerio Contreras, Aneivi Susana Guzmán, Jesús María Cerda Acosta, oigan, Anelsi Scarlett Cordero Núñez, María Rafaela Batista de Cordero, el segundo teniente, José Dolores Hernández y Julio César Pujols Montero. Los sargentos, Rafael Contreras, Rafael Zavala Peña y un cabo también ahí, Sandro, este no canta, este es lo que hace Fullería, al parecer, ¿verdad? Este no canta. Sandro Liranzo Javier. Y entonces, señores, ¿se dan cuenta? ¿Cómo puede el comandante resolver ese tema? Se pudo desmantelar, dicen, esta organización criminal que operaba en la frontera norte, especialmente en la provincia de Montecristi, desde donde lograron trasladar a cientos de inmigrantes haitianos e introducirlos a territorio dominicano, cientos, por no decir miles, ¿verdad? Miles. Debido a que su cabecilla reside justamente en esa zona y contaba con la complicidad de los miembros arrestados del ejército, que en el desempeño de sus funciones, porque vamos a ver cuáles son las funciones que tienen, en el fondo, la única función es emborsillarse, el dinerito sucio, barato y sin origen, vendepatria. Se encontraban habilitados para resguardar y proteger la frontera de nuestro país y entonces, ¿qué hicieron? ¿Eh? Permitieron el tráfico ilícito de cientos de nacionales haitianos hacia territorio de la República Dominicana. y en esos allanamientos se encontraron 23 inmigrantes, hombres, mujeres, embarazadas, niños, adolescentes, y permanecían en los centros de acopio, porque tienen sus centros de acopio clandestinos, ¿eh? que tienen esas estructuras criminales para transportarlos por las diferentes rutas. Pueden levantar una muralla china, oiga, pueden levantar una muralla china, meter toda la tecnología de rastreo, también, pueden hacerlo, levantar miles de drones y vehículos especializados, pero hasta que no se elimine esa mafia infame, seguirán instalándose en territorio dominicano y paseándose como Pedro por su casa, Padre Eterno. Y entonces, señores, ¿hay manera? ¿Mm? Porque no es un asunto de magia o de hechizo que eso va a desaparecer, es dándole por la cabeza a esa serpiente. ¡Pam!